Dicen que viajando se fortalece corazón Pues andar nuevos caminos que hace olvidar lo anterior Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y si encuentras una paloma herida, que te encuentras una poesía De ver amado y quebrantado presión Seguro que ahora tú estarás amando Libertando la esperanza para volver a vivir Seguro que ahora tú estarás amando Libertando la esperanza para volver a vivir Nadie puede dar una respuesta Ni decir que hay fuerte que tocar Creo que antes hay tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma da que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena hasta la próxima vez Seguro que ahora tú estarás amando Libertando la esperanza para volver a vivir Inventando la esperanza para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que en muerte hay que tocar Libertando la esperanza para volver a volver a vivir Que no piensa por tal vez ¿Que no piensa por la lección corazón? Pues la tarde Los caminos te hacen olvidar el anterior Ojalá que eso pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Y me dan otra esperanza para volver a vivir No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no